Cada vez Cada vez que escucho tu voz Late más fuerte mi corazón Tu mirada a mí me cautivó Tú serás siempre mi inspiración Quisiera tenerte junto a mí Y jamás alejarme de ti Solo dame una oportunidad Y demostrar lo que siento por ti Sería capaz de llevarte hasta el cielo Y estar juntos muy cerquita al sol Por las noches mirar las estrellas Y en la luna amanecer los dos Pregúntale al viento Él te lo podrá decir Cuando roce tu pelo Mis manos podrán sentir Y así seguir Acariciando tu cuerpo Como si estuviera ahí Pregúntale a la noche Cuando me acuerdo de ti En mis sueños eres mía Y aunque no estés junto a mí Pregúntale al tiempo Cuánto he pensado en ti Cuánto muero por ti Ay no más Pero que chula diga Y esto es Ulises Ortega Sería capaz de llevarte hasta el cielo Y estar juntos muy cerquita al sol Por las noches mirar las estrellas Y en la luna amanecer los dos Pregúntale a la lluvia Cuánto acaricia tu piel Son mis lágrimas que lloran Al no poderte tener Siempre te llevo en mi mente Y nunca te olvidaré Pregúntate a ti misma Y a tu corazón Si al escuchar mi voz Sientes lo mismo que yo Solo déjame decirte Que eres tú Que eres tú mi gran amor 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 Que eres tú mi gran amor